Soy de la Mesa Familla, la Mesa Familla está ahí al final de los carteles, bellamente iluminados. Me voy a pasar al concierto mirando al cartel, me voy a pasar al concierto mirando al concierto. Si miro vosotros me aporten el concierto. Es que paso de mi viaje hacia la palmera y para el concierto. ¡Gracias! ¿Cuánto hay que decir si eres muy bien? Es larga la lista, y aunque a la niña nadie le soplice El día de las traen que no se te da mal Y si se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego ¿Cuánto hay que decir si eres muy bien? Es larga la lista, y aunque a la niña nadie le soplice El día de las traen que no se te da mal Y si se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego El día de las traen que no se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego El día de las traen que no se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego El día de las traen que no se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego El día de las traen que no se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego El día de las traen que no se te da mal, no puedes porque nunca fuiste luego